La movilidad debe ser asequible, conveniente y segura para los pasajeros como también para aquellas personas que deciden generar ingresos extra tras el volante de su carro. A través de la tecnología y de nuestra plataforma podemos brindar esa interacción entre pasajeros y conductores. Entonces, ¿cuál es el rol de las aplicaciones de movilidad para que los viajes sean seguros entre pasajeros y conductores? Debemos ser los que proben esas funcionalidades de seguridad que permiten garantizar la seguridad de los usuarios antes, durante y finalizando el viaje. Pensando en la seguridad, tenemos que escuchar a nuestros usuarios para poder desarrollar las funcionalidades de seguridad que responden a las necesidades puntuales. Información sobre la identidad del pasajero, bloqueos de viaje sospechoso, información sobre el destino final, así también como alianzas con externos, como es el caso nuestro desde EBIT con la alianza que tenemos con la agencia de seguridad ProSegur, que permite a los conductores tener un soporte, una asistencia 24-7. En este caso, los conductores tienen un canal de comunicación directo con esa empresa de seguridad, lo cual les permite tener asistencia con una patrulla motorizada en el lugar que lo necesiten en el caso sea necesario. Manejar a través de las aplicaciones de movilidad sigue siendo una de las mejores formas para generar ingresos en Colombia, como así una de las mejores opciones bioseguras para aquellos pasajeros que se quieran mover dentro de su ciudad. Y desde EBIT nos esforzamos para brindar más y mejores funcionalidades de seguridad. Apoyar, prevenir, mitigar y responder a los riesgos de los usuarios pasajeros y conductores ha sido y sigue siendo una de nuestras prioridades.